Después de evaluar las condiciones epidemiológicas sobre la enfermedad del coronavirus en Colombia, la ministra de Salud, Carolina Corcho, tomó una decisión sobre lo que será el uso del tapabocas en el país, sobre todo para diciembre, mes en el que se espera que aumenten las aglomeraciones por cuentas de las compras navideñas. El gobierno decidió que el tapabocas no será obligatorio para estas fechas, sin embargo, recomendó que las personas que tengan síntomas de gripa o alguna enfermedad que afecte sus defensas, utilice la mascarilla. Además, se mantiene la medida en el transporte público, centros de salud. La decisión se tomó después de que el Ministerio de Salud convocó a un consejo técnico, en el que participaron expertos en epidemiología, neumología y otras áreas para solicitar recomendaciones frente a la situación de Colombia. Medidas que venían de obligatoriedad de uso de tapabocas, ¿en dónde? En transporte público, en aviones, en hospitales, en centros geriátricos. Estamos apelando a la conciencia ciudadana porque no queremos apelar a medidas policivas, a medidas que puedan afectar la libre movilidad, la formalización. La ola de lluvias en diferentes regiones ha incrementado los casos de infecciones respiratorias, llevando al país a entrar en el segundo pico de enfermedades de este tipo en el año. Además, el aumento de casos de COVID-19 por la variante perro del infierno también tiene en alerta las autoridades.